Muy buenos días. Hoy en Contraloría TV les daremos a conocer las funciones y competencias de las gerencias regionales de control de la Contraloría. Estas oficinas regionales que se encuentran en todos los departamentos del país contribuyen a que las obras y servicios se ejecuten bien y en beneficio de todos los peruanos. También estará con nosotros César Tapia, funcionario de la Contraloría, para dar a conocer los resultados del segundo operativo realizado a las obras de la reconstrucción con cambios. En este operativo se ha evidenciado que solo se ha ejecutado el 25% del total de recursos aprobados para obras y servicios de construcción y reconstrucción entre septiembre del 2017 y octubre del 2018. Iniciamos el programa con el ABC de la Contraloría. El ABC de la Contraloría. La Contraloría General de la República ejerce el control de las obras y servicios que ejecutan las entidades del Estado. De esta manera, contribuye al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, promoviendo una gestión eficaz y moderna en beneficio de todos los peruanos. Para cumplir esta labor eficaz y eficiente de manera descentralizada, cuenta con gerencias regionales de control en los 24 departamentos del país. Estas oficinas constituyen órganos desconcentrados, responsables de dirigir, ejecutar y supervisar el control de las obras y servicios que se ejecutan en todo el país. Las gerencias de control están ubicadas en Ica, Loreto, Lambayeque, Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Amazonas, Junín, Huánuco, Huancabelica, Ayacucho, Ucayali, Ancash, Cerro de Pasco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Cusco, Puno y Madre de Dios. Asimismo, se ha habilitado este año la Gerencia Regional de Lima Provincias, que funciona en la ciudad de Huacho y que fortalece la supervisión y control en las provincias limeñas de Barranca, Cajatambo, Hoyón, Guaura, Guaral, Canta, Guarochirí, Yauyos y Cañete. ¿Cuáles son las principales funciones de las gerencias regionales de control? Ejecutar, efectuar el seguimiento y supervisar los servicios de control gubernamental. Revisar y refrendar los informes de control que elaboren los órganos de control institucional. Brindar apoyo a los auditores para la ejecución de servicios de control gubernamental. Evaluar la información registrada en el sistema del programa del vaso de leche para la programación de los servicios de control gubernamental. Recibir, orientar y atender las denuncias que presenten las autoridades y ciudadanía. Efectuar el trámite respecto a las notificaciones del procedimiento administrativo sancionador, entre otras. De esta manera, la Contraloría General de la República cumple una de las primeras metas de descentralizar la labor de control con el objetivo de garantizar la ejecución de obras y servicios de calidad en beneficio de la población. Si desea mayor información sobre las gerencias regionales de control, ingrese a la página web www.contraloría.gob.p en la sección Conoce a la Contraloría. Tips de control para orientar a funcionarios y servidores públicos sobre el uso de vehículos del Estado. Los funcionarios y servidores públicos deben adoptar los procedimientos y medidas pertinentes para un adecuado uso de los vehículos del Estado. ¿Qué pasa si se usan vehículos del Estado para fines ajenos? El funcionario o servidor público que usa o permite que otro utilice vehículos del Estado para fines ajenos al servicio comete el delito de peculado de uso. Aquellos que infringan la norma pueden ser inhabilitados de sus funciones hasta por cinco años. ¿Cuál es la función de la Contraloría en este caso? La supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y uso de los recursos y bienes del Estado. Para mayor información sobre los tips de control, visita la página web www.contraloría.gob.p La Contraloría ha realizado el segundo operativo Vigilamos Contigo la Reconstrucción para conocer el estado y avance económico y financiero de las obras y servicios que se ejecutan en las 13 regiones afectadas por el fenómeno del Niño Costero en el año 2017. En este operativo se evidenció que entre septiembre del 2017 y octubre del 2018 solo se ha ejecutado el 25% del total de recursos aprobados para las obras. Antes de pasar a la entrevista, veamos el informe que hemos elaborado sobre los resultados de este importante operativo. Segundo operativo Vigilamos Contigo la Reconstrucción La Contraloría General realizó del 15 al 19 de octubre del 2018 el segundo operativo de control Vigilamos Contigo la Reconstrucción en las 13 regiones del país afectadas por el fenómeno del Niño Costero 2017 con la finalidad de conocer el estado situacional y el avance económico y financiero de las obras y servicios que se ejecutan en el marco de la reconstrucción con cambios. El operativo identificó que a octubre del 2018 el avance de ejecución presupuestal de los recursos aprobados entre el 2017 y el 2018 es de solo 25%. Asimismo, que es el Gobierno Nacional el que muestra el mayor nivel de ejecución en dicho periodo a través de obras y servicios de construcción y reconstrucción. Durante el operativo de control se recopiló información del estado situacional de 3.874 obras y servicios que cuentan con montos transferidos por el Ministerio de Economía para las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Junín, Lima Metropolitana y Lima Provincias, Ica, Huancabelica, Ayacucho, Arequipa y Loreto. De esa cifra, 1.752 obras y o servicios se encuentran en estado de ejecución o concluidas. 1.090 en etapa de preinversión en estudios y 1.032 con estudio definitivo o expediente técnico. Durante el segundo operativo, los auditores de la Contraloría también visitaron 433 obras en ejecución y concluidas, cuyo monto contractual asciende a 1.379.227.000 soles. Las obras en ejecución física visitadas sumaron 129, mientras que las obras concluidas visitadas fueron 304. De las obras concluidas visitadas, se identificaron 45 obras donde se han aplicado penalidades a los contratistas por un total de 25.371.000 soles, siendo las regiones de La Libertad, Piura y Ancash, las que tienen los montos mayores. Asimismo, existen 45 obras con adicionales de obra por un monto de 14.596.000 soles. Los ciudadanos pueden acceder al informe del operativo en www.contraloría.gov.p, sección Operativos de control. Tips de control para orientar a funcionarios y servidores públicos sobre el uso de vehículos del Estado. Los funcionarios y servidores públicos deben adoptar los procedimientos y medidas pertinentes para un adecuado uso de los vehículos del Estado. ¿Qué pasa si se usan vehículos del Estado para fines ajenos? El funcionario o servidor público que usa o permite que otro utilice vehículos del Estado para fines ajenos al servicio comete el delito de peculado de uso. Aquellos que infringan la norma pueden ser inhabilitados de sus funciones hasta por cinco años. ¿Cuál es la función de la Contraloría en este caso? La supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y uso de los recursos y bienes del Estado. Para mayor información sobre los tips de control, visita la página web www.contraloría.gov.p. Se encuentra con nosotros César Tapia, gerente de control de servicios públicos básicos y sectores vulnerables a desastres de la Contraloría, para dar a conocer más detalles sobre los resultados del operativo Vigilamos Contigo la Reconstrucción. Bienvenido, doctor Tapia. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿por qué la necesidad de la Contraloría de realizar este segundo operativo? De acuerdo al plan de control aprobado en la Contraloría para hacer el seguimiento y vigilancia de la reconstrucción con cambios, el plan de la reconstrucción con cambios, está señalado como compromiso de la Contraloría que tengamos que realizar dos operativos por año. En este año, por ejemplo, realizamos el primer operativo en abril y el segundo operativo ahora en octubre. Y el próximo año igualmente tenemos planificado, en principio, desarrollar un primero en abril y otro en octubre. ¿Y en qué ha consistido? El operativo consiste en visitar las diferentes intervenciones que se han planificado para la reconstrucción. Esas intervenciones se dan tanto en lo que es actividades como proyectos de inversión. Una primera etapa del operativo consistió en recopilar información. Se pidió información a todas las unidades ejecutoras respecto al estado situacional de las intervenciones. En un segundo momento, dada esta información, ya ha sido visitar directamente a las diferentes regiones del país para tomar información tanto de los aspectos presupuestales y financieros como de la propia ejecución física de las intervenciones. ¿Quiénes han participado en el operativo? ¿Quiénes lo han realizado? Son colaboradores de la Contraloría, tanto de las gerencias regionales de control como de la sede central. En total han participado 385 colaboradores. ¿Y dónde se ha realizado este operativo? El operativo se ha realizado en 13 regiones del país, incluyendo y de forma adicional también a Lima Metropolitano. ¿Las 13 regiones que están comprendidas en reconstrucción con cambios? En el plan integral de la reconstrucción con cambios. ¿Cuáles son los principales resultados que tenemos hasta el momento? De lo que hemos observado es que se han ejecutado más o menos 3.874 obras y servicios, que estaba presupuestado, digamos, 4.277 millones para 3.284 obras y de los cuales se ha ejecutado 1.075 millones. Es decir, entre septiembre del 2017 y octubre del 2018 se ha ejecutado el 25% de ese presupuesto. O sea, en un año solamente se ha ejecutado un 25%. ¿Qué pasa con el resto? Sí, entre el 2017 y el 2018. El otro 75%, esperamos que todavía en lo que quede el año aumente esa ejecución, pero en verdad ha costado mucho a las entidades ejecutoras poder ejecutar toda la magnitud de la inversión que estaba previsto. Por lo tanto, sí se requiere que haya un fortalecimiento de las entidades para este nuevo año 2019 y los años subsiguientes. Hay que tener en cuenta que el plan inicialmente está programado para ejecutarse del 2017 al 2020, pero si seguimos a ese ritmo con que se ha ejecutado, pues nos llevaría mucho más años poder terminar todas las intervenciones. ¿De cuántas obras y servicios estamos hablando? Todo el plan de reconstrucción, el PIR, habla de más o menos 12.000 intervenciones para unos 25.000 millones de soles para ejecutarse, como dice el plan, de aquí al 2020. Pero para eso todas las entidades requieren fortalecer significativamente sus estructuras para llevar otro ritmo de inversión mucho más fuerte, mucho más enfático. ¿Han encontrado quizás obras paralizadas, obras que no están concluidas? Sí. Hemos encontrado, por ejemplo, de todas estas visitas de campo, hemos encontrado 35 obras que están paralizadas o abandonadas. Y eso significa que también ahora toca ver los mecanismos necesarios para poder reactivar en algunos casos esas obras, ver los motivos por qué se han paralizado, para ver si las soluciones que se den van a permitir continuarlas. ¿Cuánto es el monto aprobado? ¿Usted habla de 25.000 millones? Todo el plan. Todo el plan es más o menos 25.000 millones para 12.000 intervenciones. Ahora, de lo que tenemos hasta el momento, aprobado para las intervenciones del 2017 y solo 2018, estamos hablando de más o menos 4.277 millones de soles para realizar 3.800 obras o servicios. Ya, de esos 4.000 millones de soles, solo se ha ejecutado 1.000 millones, aproximadamente. Aproximadamente 1.000 millones de soles, que es el 25%. ¿Está bien ese 25%? ¿Es muy bajo? Es muy bajo. Si nosotros tenemos un presupuesto para todo el ejercicio anual de 100%, lo deseable es estar por lo menos en un 80% o 90% de esa ejecución. Pero, como digo, se requiere de un fortalecimiento sustantivo a la capacidad de las unidades ejecutoras y conjuntamente con la supervisión y control que se da, por un lado, por el rol que le toca a la misma autoridad de reconstrucción con cambios, como también al rol que le toca a la propia Contraloría. Este 25% que todavía se está ejecutando, ¿es responsabilidad de alguna entidad? ¿Por qué se ha ejecutado tan poco? Yo diría que la capacidad ejecutora de los tres niveles de gobierno a través de sus entidades, entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, no están todavía lo suficientemente fortalecidas para el reto de abordar tal magnitud de cantidad de obras con X cantidad de presupuesto y que, digamos, la meta que todos buscamos como país, inclusive la preocupación de la Contraloría, es que esa capacidad ejecutora se incremente significativamente a través de los años. Como decíamos, si estamos invirtiendo mil millones y tenemos un plan integral de 25 mil millones, si vamos a ese ritmo necesitaríamos 25 años para ejecutar. Bueno, ya vimos en anterior oportunidad también cómo costó y se sufrió con el terremoto del 2017, donde ha costado mucho la ejecución, inclusive hasta ahora último se ha venido ejecutando. Entonces, requiere un fortalecimiento sustancial que tiene que venir desde las más altas autoridades para dar los lineamientos necesarios, dotar de los recursos necesarios para fortalecer a las instituciones y ir a otro ritmo mucho mayor en la ejecución. Quizás quiera hacer usted un llamado a las próximas autoridades regionales y municipales que van a asumir su cargo el primero de enero del próximo año. Que esas nuevas autoridades tengan dentro de su planificación de los temas por hacer en una muy importante prioridad a todo lo que toca la reconstrucción. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de obras que muchas veces buscan restituir un servicio que tenía la población y que ha sido cortado. Por ejemplo, en caso de obras de agua y saneamiento, o un camino vecinal que fue destruido, o un canal de riego que se ha visto interrumpido. Entonces, presten una especial extensión, pero para ello, miren dentro de sus organizaciones, dentro de sus instituciones, qué tipo de fortalecimiento necesitan para llevar a cabo ese reto. Viendo la magnitud de intervenciones que les toca hacer, el monto presupuestal que les toca invertir para dimensionar entonces adecuadamente la capacidad de la institución con el reto por hacerse. ¿La Contraloría va a continuar con ese acompañamiento para el próximo año también? Sí, por supuesto, porque ya el compromiso asumido de la Contraloría es, a través de los operativos y a través de las acciones de control concurrente, acompañar y detectar a tiempo los riesgos, las situaciones adversas que se puedan encontrar, no para recomendar, sino para manifestar a los titulares qué tipo de riesgos se han encontrado. ¿Cuál es el papel en este caso de la autoridad para la reconstrucción con cambios, ante este 25% nada más? Sí, justamente le tocaría ver esas capacidades que tienen las unidades ejecutoras y sobre todo viendo a las regiones que tienen mayor número de intervenciones o mayor número de presupuesto, por ejemplo el caso Piura, que es el caso más significativo, ver qué está ocurriendo con esas unidades ejecutoras y cómo pueden fortalecerse con recursos humanos, procedimientos, logística, equipamiento para llevar a otro ritmo de inversión. ¿Qué nivel de gobierno, ya sea el nacional, el regional o el local, es el que más se está ejecutando? Sí, es el gobierno nacional que tiene más intervenciones y sobre todo a través de los ministerios y los programas especiales. Los programas especiales que maneja el propio Ministerio de Agricultura, que es hasta el momento una de las entidades más fuertes en la ejecución. Pero ahora se viene también en adelante una ejecución intensiva muy fuerte de parte del Ministerio de Transportes. Igualmente el Ministerio de Vivienda también tiene a través de sus programas nacionales, alimento urbano, rural, una participación bastante enfática. ¿Cuál ha sido el papel de la Contraloría durante todo este tiempo, desde que se inició la reconstrucción con cambios? Sí, por un lado el desarrollo de acciones de control a través de los servicios de control concurrente, las auditorías de control concurrente, donde viajan comisiones de auditoría y tratan de identificar sobre todo situaciones adversas, contundentes, donde ya se puedan dar recomendaciones de inmediato a los titulares y a las entidades ejecutoras de cómo intervenir, que corresponde a esas entidades, cómo intervenir en la solución de esos riesgos identificados. El control concurrente es sobre todo acompañar durante la ejecución de los proyectos o actividades, mediante hitos de control periódicos, determinar qué son los problemas, las fallas que se vayan encontrando y decirle a las entidades ejecutoras que ahí tienen riesgos y que amerita un especial cuidado para solucionar esos problemas. ¿Cuáles son los trabajos de campo que ha realizado la Contraloría de los Auditores durante este operativo? Sí, el trabajo de campo sobre todo ha ido a ver, uno, un aspecto fundamental, es contrastar la información que nos dan a veces del avance físico, que nos daban en las oficinas, con la realidad que se ve en obras, ¿no? Y detectar si en algunos casos hay una diferencia sustancial entre lo que nos informaban de avance físico y lo realmente encontrado. Pero también detectar otros problemas, por ejemplo, si están los residentes de obras, si están los supervisores de obras, si tienen almacén para guardar sus materiales, etcétera, etcétera. Un conjunto de aspectos que nos digan cómo está marchando la obra. Entonces, un aspecto que ustedes han analizado, uno es el trabajo de campo, el otro es el aspecto financiero. Correcto. ¿Y hay otro campo más? Sí, no, el aspecto económico financiero, donde sobre todo íbamos a las oficinas administrativas, donde están las unidades ejecutoras, y con ayuda de la información del CIAF u otro que existe, determinar cuál es el monto comprometido, el monto devengado, el monto pagado. Y la otra acción ha sido el de visitar a los sitios donde está la ejecución de las obras para constatar de que realmente se estén llevando de manera ajustada a lo que está programado, o si hay problemas serios, los cuales manifestamos de inmediato a los titulares encargados de las obras. ¿Y cuáles son esos problemas serios que se han encontrado? Sí, por ejemplo, en algunos casos no encontramos al residente de obra. ¿El residente de obra es? Es la persona que pone el propio contratista para liderar la ejecución de las obras. Es una persona sustancial que debería estar en todo momento ahí junto con sus trabajadores. Otros son los supervisores de obra, que muchas veces sí lo pone la entidad, la entidad del Estado para justamente supervisar la labor del contratista. También se han encontrado ya otros problemas sustanciales, como por ejemplo que no ponían el cartel de obra correspondiente, o no tenían el campamento o los almacenes para poner los materiales, o no había implementos de seguridad en los trabajadores, que eso por norma tiene que cumplirse, ese tipo de detecciones que había. Tan importante como es los implementos de seguridad precisamente para salvaguardar la vida de los trabajadores. Correcto, o sea, eso nadie debería obviar, porque a veces sí, digamos, a veces en nuestra cultura decimos no necesitamos ponernos un casco, no necesitamos ponernos una gota de seguridad, pero ahí es donde ocurren los accidentes. Es necesario que los contratistas cumplan con todas esas normas de seguridad para que no haya accidentes con sus trabajadores. ¿Este incumplimiento ha cargado de repente penalidades para los contratistas? Bueno, esas son acciones que muchas veces se manifiestan en las multas que se ejecutan, pero por ejemplo, se ha detectado que las penalidades, por diversos conceptos de incumplimientos del contratista, se ha detectado que tenemos 45 obras con penalidades que llegan ya a los 25 millones de soles. Entonces, sí, eso es parte de la acción que hace la propia entidad ejecutora. Nosotros simplemente hemos ido a constatar que ello se haya cumplido y verificar si también ya se incurrió en los pagos correspondientes o si todavía eso está pendiente. Por ejemplo, de las revisiones de las diferentes intervenciones, hemos encontrado que 1.752 obras y servicios se encuentran en ejecución o están concluidas. 1.090 se encuentran en la etapa de preinversión, es decir, en los estudios iniciales, para que justamente sean aprobadas y pasen a la etapa de ejecución. Y 1.032 obras se encuentran o intervenciones se encuentran en proceso de elaborar los estudios definitivos o los expedientes técnicos. Por otro lado, tenemos 833 obras y servicios que están en ejecución, de las cuales 112 se encuentran en ejecución física propiamente dicha, pero otras 35 están paralizadas o abandonadas y 686 se encuentran todavía en etapas previas, es decir, vinculadas con los actos preparatorios para las licitaciones y las adjudicaciones de la buena prueba correspondiente. Por último, de las obras concluidas, hemos también buscado información respecto a que si se ha cumplido ya con la liquidación final de las mismas o si esa tarea queda aún pendiente, encontrándose que de 919 obras y servicios están en estado ya concluidos, que están en estado concluidos, 159 están en liquidación y 760 aún tienen pendiente su liquidación. Ese es un mal que a veces se ha observado, que no se llega a cerrar totalmente el trabajo de una obra y se queda pendiente toda esa parte de liquidación, con lo cual muchas veces no se puede cerrar los proyectos debidamente. Gracias, doctor César Tapia, para acompañarnos en Contraloría TV. Regresamos después de la pausa. Tips de control para orientar a funcionarios y servidores públicos sobre el uso de vehículos del Estado. Los funcionarios y servidores públicos deben adoptar los procedimientos y medidas pertinentes para un adecuado uso de los vehículos del Estado. ¿Qué pasa si se usan vehículos del Estado para fines ajenos? El funcionario o servidor público que usa o permite que otro utilice vehículos del Estado para fines ajenos al servicio comete delito de peculado de uso. Aquellos que infringan la norma pueden ser inhabilitados de sus funciones hasta por cinco años. ¿Cuál es la función de la Contraloría en este caso? La supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y uso de los recursos y bienes del Estado. Para mayor información sobre los tips de control, visita la página web www.contraloría.gov.p Hemos preparado un informe sobre las principales acciones del control y actividades de la Contraloría a nivel nacional. Adelante con el video. Con el propósito de cautelar la salud de la ciudadanía y la calidad ambiental, la Contraloría General realizó visitas de control inominadas para verificar la prestación de servicios de limpieza pública en los distritos de Villa María del Triunfo, Comas y Bellavista, en El Callao. En el distrito de Villa María del Triunfo se comprobó la presencia de toneladas de residuos sólidos en la avenida Pachacute, frente al terminal pesquero, así como en los centros de abastos de alimentos y muy cerca de un local del INAVIF. Situación similar se observó en las inmediaciones de colegios, mercados, plazas y parques del distrito. En Comas se observó la presencia de residuos sólidos en la avenida Universitaria Norte, las calles Espinar, Colina y Víctor Fajardo, cerca de la institución educativa inicial 054, en el Girón 2 de mayo. Mientras que en Villavista se observó un panorama similar en el frontis del Centro de Educación Básica Especial San Antonio y el Parque Héroes del Cenepa. El vicecontralor de Integridad, Humberto Ramírez, señaló que la solución a los problemas de basura corresponden a las actuales autoridades municipales, cuya función recién concluye el 31 de diciembre. La Contraloría hizo un llamado a que el Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y las municipalidades, realicen un trabajo conjunto para limpiar las calles, antes que la proliferación del material contaminante afecte a la salud de los vecinos, especialmente a los menores de edad. De igual forma, al ministerio público, debido a que esta situación de insalubridad podría significar la comisión de delitos de contaminación del ambiente y omisión de funciones. Este tipo de visitas de control se irán extendiendo a otros distritos de la capital para verificar que el servicio público, tan sensible para la salud de los ciudadanos, se esté brindando correctamente. Las visitas de control evidenciarán y alertarán a las autoridades municipales sobre la existencia de situaciones adversas y riesgos en la recolección, transporte y disposición final de los residuos para que implementen las medidas correctivas correspondientes, a fin de garantizar un servicio de calidad para el ciudadano. Se comunicará mediante un informe las oportunidades de mejora y de ser el caso, se determinará la necesidad de realizar los servicios de control posterior o auditorías para la identificación de las responsabilidades que correspondan. Entre septiembre del 2017 a octubre del 2018, solo se ha ejecutado el 25% del total de recursos aprobados en obras y servicios, ascendente a más de 4.200 millones de soles en el marco de la reconstrucción con cambio. Así lo evidenció la Contraloría General durante el segundo operativo Vigilamos Contigo la Reconstrucción, realizado en las 13 regiones afectadas por el fenómeno de El Niño Costero 2017. Se identificó que existen 833 obras y servicios en estado de ejecución, de los cuales 112 se encuentran en ejecución física, 35 paralizadas y abandonadas y 686 en etapas previas. Los operativos de control complementan las acciones de control concurrente que alertan sobre hechos que pondrían en riesgo la ejecución y cumplimiento de las obras y servicios proyectados, a fin de garantizar el correcto uso de los recursos públicos. El informe técnico del segundo operativo Vigilamos Contigo la Reconstrucción ha sido comunicado a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y se encuentra publicado en el portal web de la Contraloría www.contraloría.gov.p Sección Operativos de Control. Al 22 de noviembre del 2018, la Contraloría identificó 731 hechos que pondrían en riesgo servicios y obras implementadas en el marco de la Reconstrucción con Cambios en 10 regiones del país. Los informes de control en los cuales se detallan los riesgos evidenciados se encuentran publicados en el portal institucional www.contraloría.gov.p en la sección Transparencia e Informes de Control. Bloque Regional Cusco La Contraloría General desarrolló el taller de capacitación sobre el proceso de transferencia de gestión de los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el departamento de Cusco. El taller contó con la participación de 457 personas entre autoridades y representantes de los municipios provinciales y distritales entrantes y salientes, así como los representantes del saliente gobierno regional. Este taller se realizó con el fin de garantizar un proceso ordenado y transparente que asegure la continuidad de los servicios públicos y ejecución de obras a favor de la ciudadanía. Tips de control para orientar a funcionarios y servidores públicos sobre el uso de vehículos del Estado. Los funcionarios y servidores públicos deben adoptar los procedimientos y medidas pertinentes para un adecuado uso de los vehículos del Estado. ¿Qué pasa si se usan vehículos del Estado para fines ajenos? El funcionario o servidor público que usa o permite que otro utilice vehículos del Estado para fines ajenos al servicio comete el delito de peculado de uso. Aquellos que infrinjan la norma pueden ser inhabilitados de sus funciones hasta por cinco años. ¿Cuál es la función de la Contraloría en este caso? La supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y uso de los recursos y bienes del Estado. Para mayor información sobre los tips de control visita la página web www.contraloría.gov.pe Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que si desean obtener mayor información sobre la Contraloría pueden ingresar a www.contraloría.gov.pe Estuvo con ustedes Diana Guamaní. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!